Más México en el mundo Comenzó ya antes de la independencia de México por la estadía de Alejandro de Humboldt. Humboldt visitó a América Latina, decía que el sistema de colonia es inmoral y después él acompañó el movimiento de libertad con mucha simpatía desde Europa. Esto es un elemento en que México y Alemania coinciden este fuerte sentimiento anticolonial. Siempre hubo una simpatía muy intensa para México, para su cultura, para su historia, para muchas cosas, la música, la danza. Y hay también algunas personalidades como Diego Rivera y Frida Kahlo. Se inauguró esta exposición hace cuatro semanas sobre Hugo Bremer, que es un fotógrafo de la época del centenario de la Revolución Mexicana. Y este fue exactamente mi primer acto oficial. Hugo Bremer fue uno de los sesenta miles de alemanes que emigraron a México por varias razones. Bremer fue un fotógrafo muy avanzado para su época y hay muchos documentos suyos que son únicos. La embajada preparó su participación en los eventos culturales y políticos del país. Los más importantes eventos fueron una feria comercial económica en el mes de junio en el World Trade Center. y en el mismo mes también una exposición científica, el túnel de las ciencias. Esta exposición que atrayó a algunos cuarenta mil estudiantes y público en general aquí en Ciudad de México, fue preparado por el CONACYT. La arquitectura y el alto nivel de desarrollo de la ciudad, ¿no? México en las partes aquí en el centro parece una ciudad muy desarrollada y como una parte de Europa. Polanco podría estar también en Madrid o en Roma. Esto es algo que me sorprendió mucho. Yo soy muy interesado en el montanismo y estoy miembro de un grupo de montanistas que está preparando y entrenando para caminar a la cumbre de Ixtaquihuatl. La montaña más alta de Alemania es la Zugspitze, que tiene menos de tres mil metros, dos mil novecientos y algo metros. Y en esta altura no hay plantas, no hay árboles, no hay flores, nada. Y en esta altura aquí hay ricas flores, hay flores hasta cuatro mil metros aquí. Cinco o seis diferentes tipos de flores y árboles y eso es una gran diferencia. Los mercados aquí son extremadamente ricas porque ofrecen las frutas de todas las zonas del clima, ¿no? del clima tropical hacia las altas montañas en el mismo lugar y eso es algo muy singular. Mucho más especies de legumbres que no hay en Alemania y frioles también no hay tantas como aquí. Muchas plantas que nosotros comemos en Alemania vienen históricamente de México, ¿no? Como cacao, como maíz y todas estas plantas vienen de su región. Para gente que prefiere pescado o comida vegetariana, México ofrece mucho. Atuna es algo que no se vende en Indonesia o en Alemania. En Alemania a veces obviamente nos importamos de México, pero aquí son más frescas, ¿no? Más ricas. Fue una sorpresa grande para mí. Y la revolución es muy presente en las cabezas de los mexicanos. México fue un tipo de avant-garde en ese sentido y fue muy importante para que se reequilibra la vida social en las sociedades del mundo. Que recibieron más derechos y una voz más alta en el proceso público. Nosotros no tenemos tanto este espíritu revolucionario hasta hoy. Nosotros, los alemanes y la embajada, el equipo de la embajada y yo personalmente, deseamos todo lo mejor para el pueblo mexicano en estos importantes momentos del bicentenario y del centenario de la revolución. Viva la amistad, México alemana. Viva la aérea, México alemana. Viva la agenda marching dirección, número justice y otra manera. Reca забvinas la heredad de los porcentes, yח. Gracias por ver el video.